Hola entrenadores, ¿cómo están? Hoy gente, tenemos un video donde podremos a competir a todos los pseudo legendarios para ver cuál de ellos aguanta más tiempo en la Master League Dato curioso, para hacer el video tuve que indagar, tuve que investigar un poquito Y anda la osa, el Juanchito desconocía que Haxorus no era pseudo legendario De hecho, apenas si conocía el término semi pseudo legendario Pero qué chuchas, si quieren un video de esos semi pseudo legendarios Déjanos saber en la sección de los comentarios Antes de arrancar, repasemos de balón pimpollo las reglas Vámonos con prisa, hay que meterle pata Será una partida por cada pseudo legendario Un par de Pokémon de 10 PC para acompañar, ya sea intentar un catch o hacer tiempo Cada kill que hagamos con un pseudo equivale a un minuto extra El reloj se detiene cuando caiga el pseudo legendario en cuestión Y termina ganando quien más tiempo acumulado tenga al final Factores a considerar, hicimos 5 combates por cada uno Solo que se agarró la mejor partida No voy a ponerle los 5 de cada, no, no, tampoco un promedio No gente, solo el mejorcito, el mejor desempeño que tuvo cada uno Y tan tan, se acabó Es cuestión de suerte gente Recuerden que la GBL es a ciegas Si yo llegase a ser un Juanchópolis No me voy a ser responsable ¿Qué es hacer un Juanchópolis? Es regarla, o sea, regarla de una forma horrible, fatal Si llega a haber lag, si mi rival comete también un error, etc, etc Es igual de válido, se aguantan, es lo que hay Sin nada más por decir, vámonos de una vena Y arrancamos con esto gente Ahora para hacerlo un pelín diferente Vámonos de abajo hacia adelante Hablando del orden de la Pokédex Empezando por Vaxcalibur Que tan solo vean lo que hay del otro lado de la pantalla Es un Salamance con el básico de mordisco Vaxcalibur teniendo trago aliento Apenas van 10 segundos Y ya podemos cantar una kill asegurada Gente, lo que anda jugando Vaxcalibur Que alguien lo detenga Que alguien lo pare No tiene frenos Toa X Que no solo es Sada También es volador En la luz Le puede pegar súper eficaz Siempre y cuando podamos conectar Y claro que sí Por su pollo que yes Y miren De todas formas yo solo puedo lanzar un cargado La garra dragón lo resiste doble ¿Por qué no intentar conectarle una luz? Llevarnos otra kill Y en efecto 40 segundos Dos kills ¿Qué es esto Vaxcalibur? ¿Qué estás jugando? Gallo Grey entra Nos rebata de las cascadas No me entró el 20 Pude meter al Magikarp Pude entrar con figas Para que sumar tiempo Para verme un poquito mañoso Directo desde Galar Ha llegado mi mero gallo gente Mi mero mero petatero Dragapul Porque su diseño Me fascinó Me enamoró De los 10 segundos legendarios Es mi favorito Sin lugar a dudas Con ese básico de impresionar Cargados Basto impacto Bola sombra Queriendo arrebatar La primera posición A Vaxcalibur Que la ballena Tremendo lead que tenemos Y nos entregan En batalla de plata Al Metagross ¿Qué quieren que les diga gente? Ya ni modo Está hecho El Metagross No tiene a donde correr Basto impacto Para intentar bajarle el ataque Para intentar debilitarlo Ya sea quitarle el escudo Que solo pasa lo segundo Quiso sacrificar a la carpa Queriendo cachar un puño Meteoro No me salió Está bien El tiempo sigue sumando Sigue haciendo lo suyo Vamos a ser pacientes Esperando a que llegue Hasta el segundo Retachando con el Dragapul Y a falta del cambiazo Pues intentar farmearlo Intentar bajarlo Con puro impresionar Porque en el tiempo Ya tenemos las de ganar Contra el Vaxcalibur Solo nos faltan dos kills Porque ese Vaxcalibur Se fletó En total Vaxcalibur Lleva dos minutos Cuarenta y dos segundos En su reloxito Ándale papá Es un Rayquazas O lo que sin Con la dragón Lo están llevando Con tafuerio Que chulada Que bendición Basto impacto Le volamos el escudo Le bajamos el ataque Y a ver eh En una de esas Lo podemos one shotear Porque Rayquaza No se caracteriza Por ser un Pokémon Defensivo Es más que nada Ofensivo Y el vasto impacto No alcanza a despacharlo Estoy notando Lo que me está sacando El tajo aéreo Y se ha colado gente Se coló El impresionar Si Podemos estar diciendo Que Dragapul Ya Ya superó A Vaxcalibur Gente Se va a quedar Con la primera posición Aunque todavía No termina la cosa eh Todavía falta ver Otros 8 pseudo legendarios Intentar hacer un hat trick La bola Sombra Que no No one shotea Al Kyogre Entró con Fivas Para sumar Un par de segunditos Al reloxito Y la ballena La ballena Ya nos destrozó Con ese básico de cascada Para aquellos fans De Alola Llega como En representación Suya Queriendo dar Lo mejor Y a quien nos avientan A un Dragonite Será duelo a muerte Con los básicos Con la dragón De acá Drago Aliento De Akuyá El Dragonite Creo que si es XL Pero tal cual Nivel 50 Me parece que no Nos ha regalado Una colita Dragón Enterita Yo feliz De la vida No me la quise jugar Al cambiazo Me voy a lo seguro Gente Queriendo bajarme Al Dragonite Solo que voy a tomar Una decisión Bastante cuestionable Y odios Odios En falta de la prioridad Que te pido mi maldición En falta de la prioridad Sabiendo que la voy a perder Perdónenme Perdónenme Aquellos que sean fans De Alola De todas formas Utilizamos escudo Así aprovechamos Que ya no nos haga Más daño Respecto a los básicos Debido a que la garrita Dragón Ya no lo va a cubrir Súbele una Kill al Como Que en el tiempo En las kills Híjole Está complicado Está difícil Alcanzar siquiera A Vax Calibur De pérdida Pues tercer lugar De momento Porque es Un Giratina Origen Lo único que nos queda Gente Es sacrificar a las carpas ¿Para qué? Para que sumen Esos 10 Bueno 10 segundos De Magikar Con unos 2 3 del Fibas Que siga avanzando ¿No? Que el como Pues de perdiz No quiera ser El último lugar Que se yo Metemos al Fibas Y ya no hay mucho Que yo pueda hacer El Giratina Y su garra Hombría Nos andan reventando Ya los diciendo Presente Que ahí les voy Con el querido Gudra Siendo el más tanque De los 10 Me parece En caso de estar mal Corríganme en la sección De los comentarios Por favor Y con la pequeña Gran sorpresa De haberle puesto Meteoro Dragón Tan solo vean El lead Que tenemos Un Ho Que siendo dragones Resistimos La calcinación Se nos escapa Quiso cachar La cola de agua En su necrozma Alas del alba Yo estoy feliz Sobrefarmeando Como si no hubiera Un mañana Empatando la prioridad Para no perder Las pequeñas Viejas tradiciones Este necrozma Intenta conectarnos El pulso oscuro No le damos chance No le damos oportunidad Y yo quiero sorprender Con el Meteoro Dragón Lo cargamos Hasta el excelente Preparan Apunte Fuego Entró Gente Conectó Este Gudra 40 segundos Una kill Más de mitad De vida Uy Es un Dragonite Es un Dragonite Y yo que me bajé El ataque Con el Meteoro Dragón Guardo al Gudra Reiniciamos el tema Del debuff Y seremos pacientes Hasta que no llegue El segundo cero No voy a retachar Con el Gudra No voy a meter A Fibas No me acuerdo Que luchas Decidí Creo que entré Con el Fibas Para sumar Unos cuantos segundos El Dragonite Que se esperó Y con el Gudra Oh Dios Oh Dios Oh Dios Podía llegar Al Meteoro Dragón Pero quise hacer Más tiempo De lo necesario Y gente El Dragonite No cubrió La cola de agua Es en serio Miren Está bien Y ya rebasamos Al como Nos vamos a quedar Con el tercer lugar Vaxcalibur Dragapool Están muy lejos Está complicado Porque son dos kills Solo que Con Gudra Con Gudra Podía haberlo hecho Este cometa dragón Ha llegado el momento De Tecenia Y por ende De Hydreigon Pokémon Que ha recibido Un buff Respecto a su ataque De la comunidad Su movimiento Legacy El cargado De Hero Bill Que le bajaron La energía Aunque también me parece Que le bajaron El daño Solo que quedando Con 35 de energía Teniendo Dragualiento De básico Que mejor Y todavía Se alegra la vida Con un Mewtwo Que no llegue Que no llegue Que no llegue el segundo Cero No regresamos Con Hydreigon Unos cuantos Dragualiento Y aventamos Lanzamos El Hero Bill Venga Hydreigon Que hay que sumarte Unas kills El diseño de Hydreigon También me gusta Me fascina Me encanta Y el Metagross Me dio El último escudo No deja que caiga Ni uno Ni otro Cubrimos Gente Por primera ocasión Me parece El puño Meteoro En la carrera Hydreigon Podrá lanzar Primero su Hero Bill Y el Juancho Oh El Juancho Pierde la cuenta Me confié Es lo que hay Está hecho Se aguantan Para no estar los escudos Puño Meteoro Con tal y que no se nos escape El Metagross Oh bien Todo correcto Yo que me alegro Se sigue quedando La verdad Es que ya metablaron Las chuchitas Para sobrefarmear Pude intentarlos Solo que igual Preservo la vida Recibo menos daño De los puños Bala Reventamos Una kill Y el tiempo Gente El tiempo Llegando al minuto Y medio Quien si aparece Rhyperior Contamos los básicos necesarios Los bofetón Lodo Para que pueda llegar Al vasto impacto Ya nos salió El cambiazo Para ponerle A los tachos Solo hay una Solo hay un tiro Gente Llegar al cañón De esteño Venga Hydreigon Que lo logra Venga Que lo consigue Lo tenemos Lo tenemos Oh dios Oh dios Tan solo vean el tiempo Vamos a hacer La segunda Aquí Lo que significa Que Hydreigon Va a quedarse Con el primer lugar Lamentablemente Ya no me dio la vida Para poder bajarme Al Mewtwo Llega uno de los favoritos Cuarta generación Si no Así es Les estoy hablando De Garton Que nos vamos a llevar Con cola dragón Cargados Tuma de arena Poder terrestre Juanchito de mi vida Juanchito de mi corazón ¿Por qué no enfado? Porque la cobertura Del tipo dragón Ya la tenemos En el básico Básico Que nos está sirviendo Para farmearnos A este Mewtwo Que simplemente Se queda petrificado Yo no sé que chuchas Yo estoy aprovechando El bug El acte da El acte quita No debería ser así Pero es lo que hay Gente Se aguantan Lo faríamos Garchomp Con una kill A los 20 segundos Saliendo con toda la vida Saliendo con 100 energía Promete Promete Y muchísimo Demasiado Responden con un call Ahora me la juego A baitearle El escudo No salió De todas formas Le bajo la defensa Para que esas Con la dragón Sigan sumando Sigan haciendo daño Segunda tumba de arena Que bien puede ser Poder terrestre O en su defecto Enfado Ya no le quiso apostar Nos dio el primer escudo Y lo que no puede cubrir Es la cola dragón Si se queda El Garchomp Se lo va a farmear No quise intentar hacer el catch Porque estoy muy cómodo Todavía nos falta descubrir Que chuchas hay al final Pero tal parece Ya no hay respuesta directa A Garchomp Podemos aprovechar Un minuto Rebasándolo Apenitas Y dos kills Dos kills hermano En total Tres minutos En el contador Y uno queda con cara de payaso Cuando ve a Toegis Que es lo que pasa Que es lo que sucede Que es lo que toca Hacer tiempo Hacer tiempo No hay de otra Intentando alcanzar primero A Dragapul A Hydregon Porque al Bax Calibur Ya Ya lo rebasamos Ya está hecho Pero son Un minuto 45 segundos Un minuto 57 segundos En el Garchomp Un minuto 30 Entro con el Pibas Un par de segundos Necesito O Pupo Aquí Descargar Un movimiento Para que este reloj Siga siendo de las suyas Tumba de arena Estamos a punto De rebasar Lo hecho Por el Dragapul Garchomp Aferrándose Al segundo lugar Y el primero El primero Por cosa de 10 segundos No pudo esperar Viniendo desde Hoenn Siendo el primer Pseudo legendario Que no es dragón Y teniendo el tipo Con más resistencias De todo el juego Está Metagross El máximo favorito El mayor candidato No solo a superar Lo realizado Por los otros Seis Pseudo legendarios No Es el máximo Candidato A quedarse con el trono A ser el primer lugar Al final De todo Y es por ello Que nos avientan Justamente A un tierra De elite Un tierra Que también tiene La complicación Que nos baja El ataque Con el tifón De arena No importa Podemos reiniciar El buff Y por qué no A la vez Hacer un cambiazo La carpita dorada Rifándose Por el equipo Echándole la mano A Metagross ¿Quién lo diría? Gente Yo ya tengo Escudo de desventaja Landorus todavía Tiene un bar Y en algún momento Tengo que lanzar Porque estoy a punto De llegar a cien de energía Las buenas noticias A ese rango de vida Landorus ya debería caer Del puño Metioro Lo sabe Lo sabe Y por ello Cubre Además creo que nos quiere Bajar el ataque Que se dio Segundo puño Metioro Después de hacer Unos cuantos Básicos Landorus No lo han cubierto Y Metagross Metagross ya se deshizo A priori Su mayor problema Y oh Nos agarraron Nos agarraron Necrozma Melena Crepuscular Complicadísimo Ni voy a poder llegar Al terremoto Lo que me queda Es lanzar el puño Meteoro Y que sume el tiempo No hay de otra No hay de otra Metagross no será capaz De bajarte A dos Pokémon Justamente con el tipo Acero Y el tipo Psíquico Hay que recalcarlo Nos avientan A un tierra Y nos avientan A un won Que resiste Nuestro amático Y que tiene Garra Hombría Puño Meteoro El reloj Ya casi se para Un minuto 38 segundos Quinta posición Lamentable Lamentable Y después de Tremenda decepción Salamans Quiere salvar Las papas Quiere meter Las manos Al fuego Por joven Porque si Es la única región Con dos Pseudo legendarios Hasta estas alturas Ya veremos La décima generación Para no extrañarlo Un Necrozma Melena Crepuscular Que resiste Todo lo que yo le pueda aventar La cola dragón El vuelo El enfado Aunque pareciera que no Para hacer daño resistido Va sumando Va haciendo bastantillo La cola dragón Nos sale El cambiato Con el metro impacto Pensaría Que se iría Por el Por el pulso oscuro Y no No fue el caso Se fue directo A su movimiento Más poderoso Despreciando toda la energía Quien sonríe Es el Salamans Hacemos un básico Y me animo A irme por el vuelo Ya que no tenemos Llamarada Lo cual es malo El no lo sabe Nos da el escudo Sigue siendo Malas noticias Porque no se trata De De Tanquear No O sea Si Salamans Quiere hacer algo Quiere hacerlo mucho mejor Que el Metagross Tendrá que sumar No solo tiempo Sino kills Venga Salamans Que hay que chambear Hay que trabajar Metro impacto Esa melena crepuscular Creo que nos está confirmado Que no tiene un segundo cargado Porque ya esa vida Diría que pulso oscuro Cabeza de hierro Enfado Que se yo El vuelo Que lo vuelve a cubrir No puede ser No puede ser No vela Contes Y nos da Nos da para llegar A un tercero Ya sin escudos En juego Para no quedarnos Con esas malditas Y condenadas dudas Podremos conectarlo No lo reventamos Unos cola dragón extra Y no Todavía no Porque el melena crepuscular Se aferra a la vida Tuvimos que hacer El cambiazo Con el fibas Que vamos a recibir Para sorpresa Para de nadie Un metro impacto Más Se sigue quedando Un básico Lo mandamos a su casita Y a dormir Y miren Para bien o para mal El Salamance Pudo rebasar A Metagross Nos metemos A terrenos de la nostalgia Porque hemos llegado Hasta Giotto Para jugar Con Tiranitar El segundo Y último Pseudo legendario De estos diez Que no tiene El tipo dragón Quizá la combinación Roca siniestro Lo vuelve muy vulnerable A ciertas cosas En concreto En particular Los lucha Lo que sucede En la master league Casi no te encuentras A ese tipo Lo que si te llegas A encontrar Más allá del excelente league Que tuvimos Contra el Mewtwo Es a los tierra Hay un Garchomp Que le escudamos A la perfección El enfado No lo llevan Con cola dragón Si se fijan bien Lo están utilizando Con disparo lodo Que el Garchomp Resiste nuestro antiaéreo Si El giro build Sigue siendo Daño neutro Y recuerden Que le bajaron la energía Llegamos mucho más rápido Que en temporadas anteriores También hay que mencionar Que el antiaéreo Le bajaron el daño El antiaéreo Fue nerfeado De dos giro build No somos capaces De bajarnos Al Garchomp Que llega Sea lo que sea Tengo que cubrir Pude hacer el catch Pero perdí la cuenta Viene a ser Un enfado extra Que el hecho De que se esté quedando El Garchomp Le beneficia A Tyranitar Porque el reloj Ya llegó al minuto Ya tenemos la kill En total Dos minutos Es un Melmetal Sin escudo No habrá forma No habrá manera De que no podamos evitar La fuerza bruta La avalancha A menos A menos De que podamos hacer Algún cambiazo Sea con la carpa Sea con el Pibas Lo intenté No salió No salió Y en cualquier momento El Melmetal Va a conectar Que sucederá Llegando al segundo Cero Aplicar la vieja Confiable Meter al Pibas Para que el reloj Sume unos 2 3 segundos Ay no Metí al Tyranitar ¿Por qué? No lo sé Ándale papá ¿Por qué metí al Tyranitar? Guachito ¿Qué estás haciendo? ¿Tenías al Pibas? Igual creo que no habrá Mucha diferencia Hero build Todavía no avienta El Melmetal Que conectó Se sigue quedando Y hasta que no debilite Al Tyranitar Estamos sanadita A puntito De llegar A los dos minutos Que no alcanzará No será suficiente Solo que Tyranitar Un top 4 Con la cantidad de dragones Con un acero De por medio Ni tan mal La región más conocida Por la cual Empezó todo Y sin ello Ni siquiera estaríamos aquí Dragonite Ha llegado Gente Ha llegado Siendo la última oportunidad Para destronar A Hydrego Que increíblemente Está saliéndose Con el primer lugar A quien tenemos A un Snorlax Contamos tanto Con la garra dragón Como con la fuerza bruta Mi intuición Me decía Que el Gordon Flon Iba a cubrir Es por ello Que vamos a baitear Y no No cubrió El Snorlax Que hasta tiene Su medallita Del Best Body Sin embargo Nos ha salido El cambiazo Que atrapamos No lo sé No tengo ni la menor idea Es un golpe de cuerpo Que nerfeando Y todo Sigue guachoteando A la carpa Lo cual Es lamentable Aunque siendo de 10 PC Tiene sentido Tiene mucho sentido Lo importante Es que con el Dragonite Pues tenemos Demasiada vida Demasiada vida Energía Para así regresar Presionar Presionar de una vena Al Snorlax Con otra garrita Dragón Y ahora si Nos cubre Que carico Que condenado Llegando a un golpe De cuerpo Que no nos hubiese bajado Pero se trata De preservar la vida Todavía no somos capaces De hacernos una kill Y ya rebasamos El minuto Oh Dragonite Está en problemas Tendré que bajarme Al Snorlax Con los básicos Luego me cambian Al vamos Y todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Ya fue gente Ya GG GG Pues Dragonite Dragonite Dice Nelson Mandela Porque la fuerza Brutal Vamos No cubrió Lo bueno Shoteamos De un solo golpe Es un Garchomp Un Garchomp Con disparo Y no con la Dragón Todo se está acomodando Todo está a favor Del Dragonite El cambiazo Es lo único Que no salió Con el Fibas No toda la cosa Podía ser feliz Color rosa Y en el Dragonite Pues Garrita Dragón Aún le queda un escudo A mi rival Escudo Que va a utilizar Pero no quiere lanzar Nos anda dando Chance de que Dragonite Llegue a otra Garra Dragón Y si lo llega Despachar Ojo Mucho pero mucho Ojo Que ya tenemos Alguien que no solo Se va a quedar Con el primer lugar Sino viene a hacer Historia Haciéndose 3 kills Por primera ocasión Haciendo el respectivo Repaso De las posiciones De todos los Pseudo legendarios Que para sorpresa De nadie Con el último lugar Tenemos a nadie más Y a nadie menos Que el querido Como Nada que agregar Luego En la novena posición Gudra Siendo el más Tanque De todos Y sorprendiendo Con el cometa Draco No fue suficiente No alcanzó La decepción Gente La decepción En el octavo puesto Metagross Con ese tipo Acero Que le da Unas resistencias Pero de locos Hay que mencionar Que tuvimos Pues mala suerte Al enfrentar A un Landorus Y un Necrozma Precisamente Con Metagross Séptimo puesto Salamans Ahí haciéndolo Un poquito Mejor Que el querido Metagross Respecto a Jovem también Y por cosa de nada Por milésimas De segundos Vax Calibur Le arrebató El sexto puesto En serio Porque sumenle Las dos kills A Vax Calibur Que terminaría quedando Con 2 minutos 42 segundos 61 milésimas Y Salamans Con 2 minutos 42 segundos 21 milésimas Ya en el top Número 5 Tiranitar Que para no ser dragón Para no tener El tipo a cero El Tiranitar Diciendo presente Cuarto lugar Mi favorito De todos Hablando al menos De diseño Ya de PvP Quizá otra cosa Sería Dragapul Ya empezamos Con los Pokés Que aventaron Mínimo 2 kills Aunque también Por ahí Vax Calibur Solo que le faltó Más tiempo En pantalla Y en el top 3 Gente Ya entrando A lo mejor De lo mejor Arrancamos Con el Garchomp 1 minuto 47 segundos 18 milésimas Más las 2 kills Para terminar Con 3 minutos Casi 4 Ese Garchomp Me quitó El sombrero Y hablando De eso Y aquello Segundo lugar Para Hydreigon Creo que es la sorpresa Más sorpresiva Por decirlo así De lo que se jugó Con los pseudo legendarios Nadie apostaría Porque Hydreigon Estuvo al nada De ser el primer lugar De ser el rey El mero mero Petatero Solo que se le apareció Dragonite Dragonite Haciendo historia Despachándose 3 kills Siendo la primera vez En un reto A 100 videos De este estilo Que sacamos Una victoria Porque de allá afuera Todos han sido Derrotas Y bueno gente Ya Hasta acá Hemos llegado Me da mucho gusto Me agrada ver El apoyo Que está recibiendo Esta sección Que les esté gustando De verdad No saben Lo que siente Uno Y pues veremos Veremos Que se sube después A ver si alcanzo A grabarlos En mis autolegendarios Si es que quieren O si no Recuerden que tenemos La copa Halloween Y la liga Super remix En esta semana Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima